Comienza la recta final del Salón Internacional de la Aeronáutica y del Espacio de París y las empresas que han compuesto el pabellón español organizado por TEDAE recalcan lo productiva y positiva que ha sido esta nueva edición tras cuatro años desde la última feria en 2019. Para Arnova París es una cita importante cada dos años porque venimos a mostrar nuestros productos, nuestras tecnologías, lo que hacemos con nuestros clientes lógicamente aprovechamos para tratar de cerrar algún negocio de vez en cuando y como digo es un gran escaparate para mostrar lo que somos capaces de hacer y el tipo de compañía que somos. Teníamos muchas ganas todos de volver a Le Bourget en persona después de tantos años el ambiente es magnífico, se ve la cara de las personas, el negocio ha vuelto y para Arnova en lo particular pues está haciendo una feria muy positiva. Es el Salón, la feria de referencia aeronáutica, la más importante quizás en el mundo y tenemos que estar evidentemente, visitar a nuestros clientes, visitar a nuestros compañeros, hacer intercambios de información y estar en lo que se llama el día a día. Magnífica feria, muchas ganas después de cuatro años sin tenerla, es absolutamente necesario, no hay nada como el contacto personal. Nosotros como clúster empresarial que representamos a un gran número de empresas andaluzas, en concreto más de 90 empresas aeroespaciales de Andalucía, esta es una cita obligada, la mayor cita de aeroespacio en Europa y hay muchas reuniones que tenemos ya concertadas con delegaciones extranjeras con el fin de dar a conocer las capacidades que hay en la aeronáutica andaluza. Estos primeros días ya hemos oído noticias magníficas, el contrato récord con Índigo en India para Andalucía es muy importante, ya que ya estamos participando activamente en el programa del A320. También ayer conocimos un nuevo contrato para el C295, el avión que se ensambla en Andalucía, en Sevilla en concreto. Por tanto, las perspectivas muy buenas y no ha podido empezar de mejor manera el Paris Airshow para nosotros. El Airshow es la cita obligada del sector, donde nos hacemos encuentros todos los grandes jugadores y a Citurri y a Lestis, como uno de los más importantes tier 1 del sector, pues es una cita obligada para nosotros estar aquí. Se respira un cierto aire de optimismo, también es verdad que no hubo una anterior edición y teníamos muchas ganas de volver a vernos y también está siendo una oportunidad para recibir buenas noticias por parte de nuestros clientes de siempre y también la oportunidad para firmar algunos contratos relevantes con clientes. Gracias a todas las empresas españolas que han representado el sector aeronáutico y espacial de España. A Citurri Alestis, Aernova, Aerotechnic, Aertec, Andalucía Aerospace, AP Plus, Aritex, Bost, Cesa, El Cluster de Innovación Tecnológica y Talento en Tecnologías del Espacio, CT Ingenieros, EIPC, Andalucía Trade, GMV, Gigan, Indaero, Indra, InMapa, ITP, Corta, Mecanizados y Montajes, M-Torres, ProSix, Reductia, Sevilla Control, Skylife Engineering, Sofitec Aero, Tecnobit, Tubacex, UMI Aeronáutica y WEG. Nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias!